Bueno amigos, sean bienvenidos a un video más, estamos en el segundo día, aquí Cristian ya sacó las escuadras y el nivel, ahorita vamos a ver como hacemos con el diseño porque tiene 6 metros de ancho por 8 de largo da Cristian ¿Hasta donde caen los 9? El problema es aquí va Porque aquí al otro lado prácticamente ya no tenemos espacio Ya vimos con Cristian aquí como hacer, en esta parte de allí vamos a quitar esta casa que está acá, solo es una parte nada más para poder llegar a los 9 metros y vamos a cambiar de posición Allí van a quedar los cuartos y van a pasar para acá porque la puerta de la entrada quedaría de aquel lado Así que en este momento vamos a comenzar a sacar ya la distribución de las cosas porque sí, todo va como en diferentes medidas Vamos a ver como hacemos aquí porque va a estar bastante difícil Anda tío, ven Están todos los muchachos Doña Elba la trae al niño eh, Manguito Ah muchas gracias Para el otro niño Para el otro niño Y al otro niño no le trae nada Doña Cora Para todos trae Doña Elba aquí fruta Muchas gracias Si creo que ahí la trae Doña Elba pero también la manda ahí la mamá del Sherita que ella es la que vende fruta Bueno ahorita ya los muchachos cortaron aquí los pedacitos que vamos a ocupar para marcar Para que vean más o menos como va a quedar la distribución Pero la verdad va a quedar bastante grande Bueno ahorita nos estamos quebrando aquí la cabeza con Cristian como vamos a hacer Porque si, este sería un cuarto Aquí es un espacio como entrada desde allá Hasta acá este sería el otro cuarto Y aquí sería un cuarto hasta la varilla Y hasta la otra varilla sería otro cuarto Y esta parte de acá les quedaría como corredor interno Hasta acá Es de dos metros por Por, creo eh Por tres No, por cuatro De dos por cuatro es Porque aquí para no cortar el árbol vamos a dejar hasta como por acá la entrada Pero si, bueno gracias a Dios ya avanzamos y si podemos hacer el Dicen Inicien Ya vimos que si cabe solo vamos a tener que mover allá y rellenar de tierra Bueno ahorita andan comiendo los muchachos Aquí la mamá del Chelito ha hecho comida Ahí nos mandó a llamar con el hermanito Pero si ahorita estamos viendo bien como vamos a hacer Porque si está complicado aquí con los medios Si bien atrasados están aquí los muchachos Están cansados Provecho ¿Y qué estás haciendo ahí? Hey tío, de trabajar hemos venido, no dormir Levántese Sí, qué rato está ahí Levante después Espera ahorita estamos Vamos a salvar esto, vamos No importa, es que me voy a quedar Va Dale, que le caiga encima entonces Dale Bueno pues aquí ya comenzaron a abrir los ojos los muchachos Ya voy a ir a traer los materiales Este Samuel Este Samuel es loco Isaías Aquí está Isaías Bueno aquí ya los muchachos hicieron los hoyos Como que para sembrar un poste Pero Aquí ya terminaron los hipotes Ahí les traemos agua Están los dos partos de agua Esa soda ya tiene un mes de estar ahí No crean que se la han tomado Y ahí tío Así va a caer de hondo Falta todavía O está duro ahí No hombre Ahí para ver si El hoyo va a hacerlo allí Ah Sí va Ven aquí ya quedaron más hondos Ahí está su abuelito Está el chalito No hombre aquí cae un poste de lugo Este tío ¿Cómo que lo hizo? Bueno ahorita vamos a comenzar a desarmar Solamente este cuarto La cocina no es necesario Porque Ah sí va Sí va Sí va a ser necesario quitar No toda la cocina no Por lo menos una parte nada más Ajá Ahorita van a desarmar ahí los muchachos Y aquí ya Ya hicieron los hoyos Ahorita ya van a traer los Los materiales Ya van a traer el hierro Estaban cargando nada más Ya lo fuimos a comprar Para hacer toda la base Bueno amigos Estamos desalojando El Samuel El Samuel Están desarmando aquí los muchachos Ajá ¿Qué estás haciendo Samuel? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es el cintacopo? Dice A ponerme una harina Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Esta es Samuel Si es del loco Jajaja La otra Jajaja Jajaja Ya me voy para la escuela Jajaja Jajajaja Jajaja que están desarmando ¡Ve tío Abel! ¡Esto es bicho! Aquí ya casi terminan de desarmar la champita de Ida que tenía en la cocina Bueno pues ahí andan los guantes los muchachos tío Coquita me andan a su par Bueno aquí hay que tirar tierra porque si está bien hondo con cemento ¿Con cemento lo rellenamos? Sí ahorita No es 10 bolsas No es ahí Chalito No me vas a cansar Si aquí no vamos a desarmar la cocina solo una parte nada más hay que quitar En el caballo Llevo juguetitos grandes del Chele Aquí ya los arcones que estaban aquí se pusieron en esta parte de Ida para que quede solamente la cocina levantada y esta parte aquí sí se va a quitar ¿Cuál medio puestos y quebrados hicieron? Ah sí Podridos estaban ya Podridos hicieron Podridos estaban ya Aquí le estamos tirando la tierra y aquí los muchachos de un salón van a ir compactando ¿A qué van a hacer Samuel? 3 4 Las manos Hay que sacar Y aquí los vacinas Hay que ayudar Le voy a acercar La posición La jefe Ahora Que sigues Hasta Comérselo y cobrado Que vas a hacer Samuel Por qué ¿Para qué Dice Vamos a hacer cafecito Vamos a hacer cafecito Ayer Koki encendió el fuego ¿Ayer? Hoy me toca a mi Mañana me toca el chile Después Abelito Después Abelito Después Cristian Yo creo que va a encender el fuego Una gallina de las que andan allá arriba Vamos a traer A ver Vean el tío Koki como enciende el fuego Las tácticas milenarias aquí del tío Koki Bueno pues ahorita vamos a traer el hierro Que ya viene aquí El carro que lo trae Quedan todos los hipótesis en línea Bueno pues ahorita aquí ya trajeron los materiales El hierro que vamos a utilizar Bueno pues aquí ya Ya bajaron todos los materiales los muchachos Y vamos a caerle a las Ahorita Bueno pues aquí ya trajimos todo el material Ya ahorita vamos a comenzar a medir para cortar Para sacar lo que son las bases Como vamos a quedar este día Para sacar las bases Para comenzar a colocar este día Bueno pues Bueno pues ahorita se están cortando acá Lo que son los Los polines Bueno aquí ya encendieron Ya están encendiendo el fuego Para hacer el cafésazo Si Bueno ahorita ya están cortando Todas las bases que van a quedar Ya el día de mañana vamos a comenzar a armar Ahorita suelen hacer todos los cortes Porque son bastantes ¿Cómo es el café? ¿Cómo es el café? Ahí la hizo la... La Katy La Katy la ha hecho ¿Sí? Dale ahí Se muele el cafetero Aquí nos han traído café Ya, ya, ya ¿Así? Sí, así está Bueno aquí nos acaban de traer café Venga ya tenemos público de arriba Miren amigos Venga ya tenemos público de arriba Miren amigos Hola Hola ¡Hola! ¡Ay! Bueno pues comentarles amigos Que mi teléfono pues lamentablemente Murió Se le quebró toda la parte de atrás De donde están las cámaras Y... No, no puedo ver Vean amigos como grababa mi teléfono Bien bonito Jajaja Bueno así quedó En mi teléfono Con eso te hubieras estudiado mejor ¿Sí? Jajaja Bueno aquí ya los muchachos están haciendo la mezcla Para poner ahí Para la mezcla ¿Para qué hacemos? Para echarle ahí a los... Jajaja ¿Para qué fue? Para echarle ahí a los... A los polines A los polines Jajaja Bueno aquí los muchachos están haciendo ya la mezcla Para el cemento Ya casi están terminando Jajaja 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 Ahí... Que Cristian está poniendo ahorita A nivel el poste de acá Jajaja Probando el teléfono que... Hoy si se ve feo Jajaja 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 ¿Te la cambia el teléfono? Jajaja 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 Bueno ahí van a ver que se ve un poquito diferente en los videos Porque yo no puedo poner las tres cámaras porque se ve borroso Pero aquí se ve un poquito más oscuro Lleva dos bolsas de cemento Dos bolsas de cemento Jajaja Bueno ahí se le soldaron esas partes abajo para que agarrara más fuerza A la hora de poner el cemento Aquí Cristian está soldando Y estamos aquí Aquí para que baje el cemento Jajaja Jajaja Y amigos yo no se puede ver las tres cámaras Allá ya estoy yo se llena Con cati Jajaja 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 ¿Dónde estamos Chalito? ¿Todo bien? Bueno ahorita estamos poniendo este otro tubo aquí pero que no tenemos que moverlo oiga el tío a verlo bueno pues mañana sabadita de trabajo tío tiene que hacer en la casa su primo a trabajar bueno pues aquí ya están colocando vamos a colocar el último ya tenemos aquí estos dos a nivel y si se ha costado para que no se muevan cuando están colocando el último ya vamos a estar listo estos tres para mañana sacar todo lo que es la base estamos en el segundo día amigos y primeramente dios mañana dejamos listo todo todo lo que es la base o por lo menos en su mayor parte bueno solo falta colocar esto de acá solo falta colocar esto de acá para finalizar ya esto ya quedaron fijos ya no puedo poner así amigos porque se ve borroso está el tío coqui con todo el chelito de lámpara que te ve aquí veis en el hoyo tío el no estar en el hoyo bien aguado bueno pues aquí ya terminamos de colocar estos tres y ahorita están que no se pueden ni tocar para que no se vayan a mover sobre cemento sobre lo que ya vamos a ver dónde los echamos bueno pues ahorita va a comenzar aquí a recoger las cosas todo bien ya comencé a recoger las cosas ya vamos a ver dónde tiramos el cemento que sobró bueno amigos nosotras hemos finalizado ese día ahorita ya nos retiramos ya dejamos los principales los principales postres ya colocados que son nuestros detrás y de aquí para allá ya vamos a continuar el día de mañana esperamos esperamos que tal vez mañana ya dejamos toda la base va temprano a las 7 voy a estar ahí en el banis estaría aquí como a las 7 y media 8 ya ni enfoca mira tío ven solo paseando a la cinta solo paseando a la cinta anda nada más ya la riega este tío ven bueno ahí nos están haciendo cafecito antes de irnos vamos a tomar cafecito ah y que la agarró y no grabaron no no tomaron fotos a la culebra nombre aquí rápido hasta las cosas y está fuerte y así 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 vamos a comprar cuál es mi taza es la rosa a la que da preferencia voy a ver el caliente que fue y no se bajó cafe la mamá del chelito bussa y tío el no se va a quemar voy a ver me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.